5 Bueno señores y por segunda vez en consecutiva sale en medio de comunicaciones la madre del joven Oshua En esta ocasión la madre de Oshua le manda un contundente mensaje al Dr. Nastra A continuación le ofreceré más detalles en exclusiva con relación a esta noticia Hola que tal sean bienvenidos una vez más a una nueva noticia de su canal de noticias Ya llegó la hora 2.0 Por segunda vez en consecutivo la señora Bertina de Sena Madre del joven Oshua Omar Fernández Que murió tras un intento de atraco Sale en medio de comunicación Esta vez con un fuerte mensaje Dirigido hacia el Dr. Nastra Tras lo ocurrido Donde se ve involucrado su hijo En medio del contundente mensaje que la madre del joven Oshua le manda al destacado Influencer Dr. Nastra Y dice Yo creo que el hizo su trabajo como padre Agrega de Sena Quien señalo que estaria dispuesta a reunirse con el Dr. Nastra Siempre y cuando Sea para darle el pesame U otra cosa No para discutir el caso Donde se ve involucrado su hijo fallecido Y el hijo del Dr. Nastra La señora precisó que estos casos Donde posiblemente se lleven a cabo Con manera de solidarizarse Y llevar a cabo un encuentro amistoso La señora precisó que estos tipos de casos Se lo deja a sus abogados Para que ellos sean lo que respondan Ante estas apeticiones La madre del joven Oshua Omar Fernández Insistió en que su familia Quiere justicia Por la pérdida de su hijo Sea quien sea Lo que estén implicados en el caso Quiero que paguen con justicia a todos Precisó El Dr. Cito Como es conocido en las redes sociales Se encuentra apresado En la carcelita Del Palacio de Justicia De Ciudad Nueva En espera De que se le conozca La medida de coerción Este miércoles 17 de mayo Ha acontecido Los hechos Se han juzgado Y se han condenado Cada quien con lo que se merece Ok El Dr. Nastra Ha mostrado preocupación También Ha dado declaraciones De cómo es la educación Que el doctor De dar a su hijo ¿Qué mensaje usted le da a él? Bueno Respecto a eso Él Ya como dijo anteriormente Él Si trató O lo ha educado bien Pero si el hijo No quiere Por él No va Por más que lo intente Si el hijo se negó Ya no lo va a hacer Eso es así Pero si se dejan llevar Porque hay niños Hay adolescentes Vamos a decir Porque los niños Tú lo dominas Porque un adolescente Se pone rebelde Cuando va creciendo Pero si uno Lo lleva como es Y lo aconseja Yo supongo que él También lo hizo así Pero Todo el mundo No tiene el mismo ADN Hay sangre fuerte Hay sangre más pasiva La de nosotros Una sangre tranquila Pasiva Sin pleito Y sin nada Entonces estamos así Tranquilos Y No sé ¿Qué le aconseja a ellos El Dr. Nastra? Él hizo su trabajo Pero el hijo No lo quiso coger Ok Él ha dicho Ha mostrado la intención De si es posible Reunirse con usted ¿Estarían ustedes de acuerdo Reunirse? Bueno Yo me De la forma que es Estando un abogado presente Y simplemente para Si es el deseo De ir y darme El Vamos a decir Como decimos aquí El pésame O el tiempo Lo que pasó con mi hijo Pero ningún tema Tocado Con lo que está pasando Eso dejárselo A los abogados Que hablen ellos Yo no hablo ya De ese caso O sea No le guardo Ningún recuerdo De manera personal Jamás Jamás Yo admiro Al Dr. Nastra Yo lo admiro Y lo quiero también Porque él es muy buena persona Él es buena persona Yo lo quiero hacer Él es buena persona Él no tiene la culpa De lo que el hijo O hizo O está haciendo O ha hecho Porque muchas veces Lo hacen escondido Pero para no se dan cuenta De lo que están haciendo Los hijos Eso es lo que sucede El ministerio público Solicitó orden de arresto Contra el joven De 18 años de edad Quien supuestamente Se asoció A los investigados Nombrado Chiquito Y Luis Para cometer el asalto En perjuicio De la víctima Ismael Morales Encarnación Alberto José Reyes Jiménez Y Misael Morales Encarnación Producto De la cual Resultó Sin signos vitales Jochua Omar Fernández Decena